El defensa central mexicano Osvaldo Alaniz fue presentado como nuevo jugador del Real Oviedo, equipo de la segunda división de la Liga de España. En conferencia de prensa, Alaniz señaló que se debe poner a punto para disputar el próximo encuentro de liga, que será el próximo fin de semana cuando visiten al Cádiz en la tercera jornada. Creo que se pueden hacer bien las cosas. Lo principal es poder seguir sumando y consiguiendo cosas, estar en Europa, estar en un fútbol de élite en donde queremos lograr buenas cosas. Y estamos aquí para sumar, estamos aquí por varias cosas. Hemos tenido también contacto con el club desde hace ya bastante tiempo, no nada más estos últimos meses, sino se tenía desde antes. Entonces estaba por ahí en el radar y ahora se lleva a cabo y contento con la gran oportunidad y comprometido que vengo a dar todo. La llegada de Alaniz al Real Oviedo fue gracias a que el Getafe, club que había fichado al mexicano en el mes de julio, llegara a un acuerdo con el jugador para prescindir de su contrato y pudiera quedar como agente libre. Alaniz tendrá que pelear la titularidad con los españoles Cristian Fernández y Carlos Hernández, además del argentino Juan Forlín, quien ya conoce al mexicano, pues jugó en la Liga MX para Querétaro, mientras Osvaldo lo hizo para Santos. Notimex.